A ver, a ver, a ver, chicos, una cosita nada más, te digo. Ya, todos acabamos de la clase, por favor, ven y a la hijo. A ver, chicos, antes de retirarme del salón, antes de que se vayan también ustedes de las aulas, tal vez recuerden este momento, porque a partir de ahora es el último momento en el que están todos en grupo, ya faltan unos cuantos, y es así, o sea, por más que pongas, por más que pongas hermanos, toda la vida, o siempre, para por siempre, lo que sea muy difícil ya, muy difícil volver a juntarse en todo, por eso que en este momento el proyecto es una etapa muy bonita, y tal vez en este momento que están grabando, podrán verse todos en conjunto. La reunión, tal vez no, pero ahí falta uno, ya viaja, ya está, la segunda reunión, y de menos, de acá a dos años, ya tienen diferentes métodos o diferentes metas, y ya no van a estar todos, por eso en este momento, grábatelo bien, y llévatelo bien, sobre todo con todos. Y decirle otra vez, Reyes, por favor, y a los que también tengan por ahí un objetivo, o tal vez no tengan nada, ¿no? Acuérdense que a Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Le preguntó al gato, voy bien, porque estoy yendo, y el gato le dijo, ¿a dónde vas? No sé, no, ah, entonces vas bien, porque no sabe a dónde vas, por eso que tienes que tener claro a dónde estás dirigiendo, ya te lo he dicho mil veces, ten claro a dónde nadas, y ahí llegarás, si no, la manera te va a llevar, y al final acabas donde tú no querías, sino a dónde te llevar, es por eso que ustedes son jóvenes, y tengan claro, tengan valor, tengan valor para hacer las cosas, acuérdate tú, si un ave que está en la cima de un árbol, tiene que atreverse a volar, si se cae, ¿qué le va a pasar? Se va a sacar la madre abajo, pero tiene que hacerlo, porque si no, nunca va a saber realmente para qué está, es igual, tengamos el valor de hacerlo, si le gusta algo, háganlo, nunca se rinda, ya, tengan la seguridad de hacerlo, y acuérdense ustedes que si fracasan una vez, no es sinónimo de derrota, derrota es el que fracasa y no lo vuelve a intentar, de todos los fracasos se aprende algo, no volver a hacer la misma estupidez o la misma cosa, sino que aprender y no volver a cometer el mismo error. Tomás, salva eso, señores, nos vamos a la revolución industrial, 5.001 veces hizo el intento y a la 5.001 logró obtener la bomba eléctrica. La anécdota de esto, porque lo digo, porque en el intento 5.001, acuérdate tú, cuántos meses intentando hacer la bomba eléctrica, en el intento 5.001, Albert dice, estaba buscando el pigmento, y le dice, asolidante, oye tú, llévate el pigmento, y ponlo ahí, y pruébalo. El muchacho va corriendo y pum, rompe la bomba. Es poco. O sea, ya tú ves cuánto tiempo de trabajo, y otra vez estar ahí, y señor, no va a tener la paciencia, y otra vez, rompe, inténtalo de vuelta. Y le digo, pero señor, yo lo rompí la vez pasada a usted. Oye, no te pasa, tú lo has roto una vez, yo voy a intentándolo 5.000 veces, y en la 5.001, intento hacerlo. ¿Qué significa esto, dijo? Por favor, que tal vez tú podrás ingresar en un examen de emisión, pero ya sabes en qué, en qué te vas a poder equivocar, y en la otra, lo vas a lograr hacer. Tal vez fuiste a una victoria de música, y no te aprobaron, pero en la próxima vas a dar lo mejor de ti, lo vas a hacer. Siempre, siempre se puede hacer. Porque el sinónimo de la juventud es eso, atrevimiento. Y por si acaso, chicos, para todos, ¿sabes? El mundo, el mundo está lleno de qué? El mundo está lleno de cosas ordinarias. Todo en este mundo es algo ordinario. Todos van a poder ser cuotas ordinarias. Pero ¿qué es lo que lo hace fabuloso al mundo? ¿Qué es lo que lo cambia? Eres tú. Porque tú vas a agarrar y vas a poner tu cuota. Y esa cuota es algo extra. Y entonces, todo será extraordinario. Para que sea extraordinario, tu mundo y tu vida, como a los dos, ¿cómo? ¿Cómo se que se? Porque acuérdate tú que hoy día estás hablando de su alejo. Pero a partir, a partir de tu otra, lo sabes, del libro de Guén. Es un capítulo más para el libro de tu vida. Y si quieres acabar con esto final, hazlo bien. Y esa vida es ¿Sabes lo que haces? Cuídate bastante y para señoritas. Siempre el balón lo apone, pero la señorita lo apone. ¿Por qué? Porque no sería bonito también. ¿Qué cosa? En un campo de tu carrera, tal vez por un... ¿Cómo lo puede ser usted? Esto lo trae, porque es lo que dirá tu mamá. Ningún buen agarrazo, tal vez no deseado. No te digo que no lo puedas lograr, sino muchas dificultades vas a tener la paz. Así que chicos, esto tal vez son una breve palabra para ustedes. De corazón, cuídense bastante todos. En este añito ha sido un poco fregado con ustedes, pero ya lo tengo llevado. Gracias.